hola muy bienvenidos a mi canal hoy estaré haciendo un vídeo de un maquillaje para el día de acción de gracias vamos a comenzar con los ojos ya que a mí me gusta empezar por ahí y mi profesor de maquillaje me enseñó a comenzar por aquí ya que cuando tenemos el rostro hecho nos tenemos que hacer las sombras y todo eso nos puede manchar la cara y para evitar sacarnos el maquillaje volviendo a maquillaje pues comenzamos con los ojos y va a estar comenzando con un primer para sombras lo voy a aplicar con mi dedito y lo voy a difuminar con el penúltimo dedo que es el dedo que tiene menos fuerza y así a toquecitos como este dedo tiene menos fuerza nos deja un acabado súper súper bonito nos vamos a estar aplicando en el palpado de los ojos dos correctores este es de la marca y no tiene marcas en este orgullo y están en ahí me costó 1.25 no está aplicando aquí y aquí un poquito este es de la marca wet and wild y es lo mismo incógnito se llama y es un poquito más claro lo voy a estar aplicando encima y lo voy a estar difuminando con una esponjita y lo voy a estar ahora con un polvo de estos de new york color vamos con una brochita vamos a tomar un poquito sacudimos y vamos a sellar todo el corrector listo ahora con una brochita así como abultadita aquí y planita esta no tiene marca de cualquier brochita vamos a tomar de esta paleta dice color es spell es de always también vamos a estar tomando este color naranja y este color con un rojizo y vamos a aplicarlo en la cuenca del ojo y vamos a aplicarlo en la cuenca del ojo en forma de palabritas vamos a ir aplicando la sombra como abulto así Vamos a hacer lo mismo, movimientos palabrisas para ir aplicando la sombra. Ahora mismo se ve horrible esto, pero ahora de esta paleta que es Beauty Creations, me la regaló una amiga mía, vamos a estar utilizando este color naranja de aquí. Con una brochita así como manchita y peluita arriba, a coger un poquito de este color. Vamos a coger así, vamos a sacar los excesos de sombras y lo vamos a estar aplicando donde aplicamos los colores naranja y rojizos. Igual como movimientos palabrisas y así. Esto se ve horrible, pero ya pronto se va a ver bien. Ya apliqué ese colorcito así. Vamos a estar difuminando con esta brochita de aquí. Y como ven, dejé el medio sin aplicar nada porque voy a estar haciendo un corte de cuenca y voy a estar aplicando unos brillitos. Con eso un poco más difuminado, vamos a tomar una toallita de desmaquillante para limpiarnos aquí abajito así. Aquí también. Gracias. 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 La misma paleta de Beauty Creations vamos a estar utilizando este brillito de aquí. es como un doradito hermoso con este dedito que tiene menos fuerza vamos a estar aplicando el brillo nos ponemos un espejito y nos aplicamos el brillito pensaba hacer el corte de cuenca pero el brillito ven que pigmenta bien si tiene que echarle este más corrector y así va quedando ahora me voy a estar haciendo la línea pero lo voy a hacer fuera de cámara porque quiero hacerla con calma ahí más o menos me quedo la línea no me quedo perfecta pero ahí me quedo más o menos ahora voy a comenzar a aplicarme máscara de pestañas esta no tiene marca tengo dos máscaras de pestañas esta es Rimmel Look se llama y esta otra es L.A. Colors Drama Lash que voy a estar utilizando esta esta es una de las mejores la conseguí en la tienda de Yvonne no me acuerdo el precio pero es una de las mejores te deja esas pestañas así espectaculares parece como si tuviera pestañas postizas ya aplique la máscara de pestañas y me aplique un poco de sombras aquí debajo de los ojos así quedan las pestañas quedan como que con mucho drama así se llama la máscara de pestañas y vamos a comenzar con el rostro vamos a comenzar con la crema hidratante lo voy a aplicar aquí un poco es de la marca Japón Sakura y vamos a esperar que la cara absorba toda la crema hidratante la cara absorbió todo vamos a estar utilizando este primer de la marca de Pharmacy Pharmacy no me se lee el nombre pero este primer ya me queda muy poco tengo que comprar más vamos a estar aplicándolo un poco en la mano en la muñeca vamos a estar aplicándolo en la zona T es como tiene como brillos este hidratante yo me he hecho bastante en esta área porque ya pueden ver que tengo muchos duros la nariz porque también tengo bastantes poritos pueden ver por aquí y la frente aquí tengo bastantes esta es mi piel sin maquillaje tengo muchos lunares tengo muchas ojeras por aquí tengo muchos poritos abiertos tengo bastantes granitos y tengo un granito aquí mi cara absorbió el primer vamos a estar utilizando esta base que es de She Glam en el tono Honey con esta brocha así se llama Magne 5144 la compre en Shein vamos a aplicarnos la base que es o o o y o o o o Y ya está. Damos corrector en estas áreas y vamos a difuminar. Ahora vamos a sellar con este polvo todo mi rostro. Ahora vamos a cepillar las cejas con este cepillito. Este es un bronzer de la marca SHEIN en tono medio summer. Vamos a estar aplicándonos aquí para hacerle la cara más delgada. Ahora con un blush, no tiene marca, este de ALWAYS también, vamos a estarle aplicando aquí. Así me queda el maquillaje. Ahora vamos con los labios. Tengo esta opción. No. Este como que no me convence. Tengo esta otra opción. Se ve bien. Tengo esta otra. Este será mejor. Y tengo esta otra que es un nude. Estoy entre estos dos. Y no sé. Me voy a aplicar los dos a ver cómo me quedan. Esta es la primera opción. Y esta es la segunda opción. Me gustan los dos. Pero para el maquillaje de Hacienda de Gracias, para la noche de Hacienda de Gracias, quedará mejor. Este rojo quedará mejor para la noche. Este otro color quedará mejor para el día. Este fue mi maquillaje. Espero que les haya gustado. Si querés mi maquillaje es así, por favor, suscríbete aquí abajito que es gratis. Comenta y comparte. Y dale like para que YouTube siga recomendando mis videos. Bye.